Os buscaremos, os encontraremos, os procesaremos y os castigaremos. Pagaréis por lo que habéis hecho. Con estas palabras se ha dirigido el primer ministro británico David Cameron a esa minoría, ha dicho, que roba pantallas planas y quema tiendas, que no tiene ideología y que practica la criminalidad pura y simple. Cameron también ha explicado al Parlamento que el gobierno británico se plantea todas las posibilidades, incluso la de echar mano del ejército y del toque de queda si llega el caso. Y después de anunciar ayudas para los afectados por los disturbios, ha apuntado a que habrá que tomar medidas para aumentar la disciplina en los colegios, pero también en casa. Porque el problema no es la pobreza, sino la cultura, una cultura que glorifica la violencia, la falta de respeto a la autoridad y que habla de derechos sin mencionar las responsabilidades, ha dicho. Hoy estamos codo con codo, unidos contra el vandalismo y la violencia que hemos visto en nuestras calles, ha replicado el líder laborista Ed Miliband en un discurso en el que ha preferido poner el acento en los acuerdos y no en las diferencias entre los dos partidos, si bien ha citado para un debate posterior al primer ministro Cameron para analizar las causas de estos disturbios. Gracias. Gracias.